En el siguiente vídeo vamos a ver cómo crear un objeto. Podemos ir al admin worker y al listado de objetos y crear uno nuevo o desde el menú de la derecha en la sección de objetos y nos fijamos en el icono de asterisco nos da la opción de crear uno nuevo. En la primera pantalla de configuración lo que vamos a hacer es ponerle un nombre al objeto y a la colección. Además si nos fijamos en la parte de abajo tenemos la posibilidad de crear un objeto a través de una tabla, a través de una vista de nuestra base de datos o bien desde una nueva tabla que podamos crear desde aquí. Cuando creemos una tabla desde este formulario simplemente necesitamos el nombre de dicha tabla y el campo que vamos a utilizar como clave primaria. En este ejemplo lo que vamos a hacer es directamente apuntar a una tabla que tenemos en nuestra base de datos. En el siguiente paso nos da la opción de recoger las propiedades que necesitemos para montar la pantalla del formulario de dicho objeto. Esta pantalla funciona también con el sistema de 12 columnas. Podemos moverlos y se van acoplando los campos entre sí. También podemos crear un placeholder que lo que nos va a facilitar es crear un espacio en este formulario que no necesitemos insertar ningún campo pero sí necesitemos respetar ese espacio. En la tercera pantalla vamos a elegir las propiedades que necesitamos para nuestro listado de clientes pero también podemos hacerlo a través de una consulta SQL. Vamos a ver la diferencia cómo funciona. Si seleccionamos todos los campos y los añadimos a lo que sería nuestro listado y seguimos al siguiente paso y volvemos al tercer paso de nuevo y le damos en la pestaña de SQL podemos ver cómo nos ha montado una consulta. Si por ejemplo eliminamos toda esta consulta y ponemos una consulta propia pasamos al paso 4 de nuevo y volvemos al 3 vemos cómo ha eliminado esas propiedades que habíamos marcado anteriormente porque le hemos dicho que este listado va a venir a través de una consulta. Para nuestro objeto vamos a utilizar las propiedades entonces las volvemos a añadir y seguimos. Si volvemos de nuevo el 3 vemos que nos ha vuelto a crear esa consulta SQL. Seguimos con el paso 4 donde crearíamos nuestro template si fuese necesario y por último pasamos al quinto paso donde aquí elegiríamos todas las propiedades que necesitásemos para crear un módulo de tipo edit. Con esto conseguiríamos poder editar en un mismo grid todos los campos e incluso añadir nuevos registros. Ya tenemos nuestro objeto creado y podemos ver que podemos ir al formulario de creación, al listado de todos nuestros clientes, a la configuración bien del objeto y de la colección o a las relaciones que tiene este objeto. Si vamos al listado de objetos y filtramos por nombre podemos ver cómo tenemos aquí creado nuestro nuevo objeto. Antes de finalizar el vídeo decir que podemos añadir desde la pantalla de configuración del objeto nuevos campos. Para ver el ejemplo vamos a ir de nuevo al wizard de nuestro objeto nuevo y vamos a ir al segundo paso de la pantalla de configuración. Le vamos a dar a la opción de añadir nuevos campos y en la parte inferior de esta pequeña ventana nos sale qué nombre le vamos a dar a nuestro nuevo campo y qué tipo es. Una vez lo tenemos señalado lo añadimos y se nos añade nuestro formulario. Podremos utilizarlo bien en el formulario del objeto, en el listado, en un template o en cualquier parte. Ya pertenece al objeto y ya está creado en esa tabla. Si vamos de nuevo al listado de los clientes vemos que en el listado en el grid de todos los resultados nos ha añadido este campo y además si editamos cualquiera de los clientes vemos que podemos darle valor a este nuevo campo.